¿Qué es la agenda de la provincia del Chubut? Llevando adelante de la gente, de las diferentes reuniones que se vienen realizando y bueno, para nosotros la verdad que es un gran desafío a partir del 10 de diciembre ya conducir los destinos de la provincia. Es muy bueno, es muy bueno porque tenemos una gran ventaja que Juan Pablo es intendente de Comodoro Rivadavia, tiene que mostrar las gestiones que viene llevando adelante, todo lo que ha gestionado también a distintos municipios de la provincia del Chubut, teniendo en cuenta que los ha acompañado a Nación y desde así se han conseguido obras importantes de magnitud para las distintas ciudades y pueblos de nuestra provincia. Así que bueno, creo que como te decía anteriormente, tenemos un desafío muy grande, hay que transformar la realidad de los chubutenses y yo tengo la plena seguridad con todo el equipo de trabajo que lo estamos acompañando con Pablo de que eso va a suceder. Él lo remarca permanentemente la productividad que tenemos que poner en marcha en todo Chubut y que bueno, va a ser uno de los ejes centrales que se van a poder ver a corto tiempo porque también hay una disposición muy importante de la gente, el grupo humano, la verdad que de los distintos sectores que venimos recorriendo, charlando con ellos, te dan el respaldo y la seguridad y la garantía de que cuando esto comience a funcionar, se va a poder concretar. La verdad que muy buenas, muy buenas, creo que estamos transitando por el buen camino, Juan Pablo es una persona que tiene muy claro qué es lo que va a hacer con Chubut, como lo ha hecho con Comodoro, es muy seguro a la hora de dirigirse en los distintos sectores, en lo productivo, en lo turístico y que bueno, eso también le da la tranquilidad y la seguridad a la gente que lo escucha, de ver que es un proyecto político que realmente va a transformar a Chubut.